La bomba atómica El desconcierto fue total. Nadie quería saber nada. ¿No se había pronunciado Eisenhower siempre contra una potencia nuclear en el Medio Oriente? El Organismo Internacional de Energía Atómica, fundado solo tres años antes, cuya tarea principal era la prevención del uso militar de la energía atómica, guardó silencio. Hasta hoy. El artículo de la revista se basó en un informe del científico Henry Gomberg, quien a su regreso de Israel había informado a la Comisión de Energía de Estados Unidos, AEC, sobre una instalación nuclear secreta en el desierto de Negev. Allí, en Dimona, se produce el plutonio. ¿Cómo hizo el joven Estado para construir una bomba atómica? Para tranquilizar al público, el Departamento de Estado convocó al embajador israelí. Tenía que explicar cómo se financiaba este proyecto monstruoso, ya que en ningún rubro del presupuesto oficial, en gran medida financiado por los Estados Unidos, figuraba ese costo. Su respuesta no está en los archivos, al menos no en los archivos abiertos al público. La comunidad internacional y los parlamentos fueron sistemáticamente engañados. La verdad es que ya en 1960 los gobiernos occidentales lo sabían. Habían autorizado y apoyado la construcción de esta arma de destrucción masiva. La bomba atómica israelí fue hecha con dinero alemán y con tecnología alemana. La tecnología la habían desarrollado los científicos Karl Friedrich von Weizsäcker, Otto Hahn y Karl Wirtz en el Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, en nombre del Führer Adolf Hitler. Su conocimiento se puso al servicio de Israel desde fines de los años 50. El agua pesada vino de Noruega, donde los nazis la habían producido durante la guerra. El uranio lo suministró con el consentimiento de los Estados Unidos la Comisión Atómica Argentina, que fue creada después de 1945 con la asistencia de científicos nazis. En los años 30, casi ningún otro país tenía investigaciones sobre la afición nuclear tan avanzadas como Alemania. Pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi sometió la investigación civil a sus propósitos militares. Necesitaban el arma de guerra decisiva para su victoria final, la bomba atómica. Y casi todos los científicos se subordinaron a este plan. Así, pudieron seguir trabajando y no tuvieron que ir al frente. La investigación se ejecutó sobre dos pistas. La pista 1, la oficial, se desarrolló en el Uranferrain, la Asociación de Uranio, con la crema de los científicos reconocidos internacionalmente como Werner Heisenberg, von Weizsäcker y Wirz, del Instituto de Física Kaiser Wilhelm, Paul Hartek y Wilhelm Groth, de la Universidad de Hamburgo, así como Kurt Dibner, de la Oficina de Armamento del Ejército. La pista 2 estaba bajo el mando del general de las SS, Hans Kammler. Su misión consistía en desarrollar cohetes y explosivos nucleares en Turingia, en instalaciones subterráneas y compresos de campos de concentración. Este plan era un secreto absoluto. Ni siquiera el Uranferrain conocía su existencia, dice una nota de la empresa de Gusa, cuyo archivo se me permitió ver. El doctor Wirz no sabe que, además de él, otras entidades también reciben uranio metálico para investigaciones científicas. La lista de distribución nombra el Departamento de Contabilidad y la Contabilidad Especial. Ambas pistas trabajaron sobre el proyecto de fabricar la bomba atómica a partir de uranio natural y agua pesada para llegar a producir plutonio, y no, como los estadounidenses, a partir de uranio enriquecido. El uranio fue provisto por la Degusa. Degusa era la empresa que procesaba oro y plata y que durante el nazismo comercializó el oro de las dentaduras de los judíos asesinados en los campos. En 1944, esa empresa suministró 5 toneladas y media de uranio metálico. La materia prima provenía de Sajonia y fue procesada por la Degusa y denominada metal especial por razones de camuflaje. Unas semanas antes del final de la guerra, las plantas para la producción del metal especial se trasladaron a Turingia. La Degusa no estaba de acuerdo, pero tuvo que cumplir las órdenes. El agua pesada fue producida en Noruega. Durante la guerra, tras la ocupación alemana, la empresa química IG Farben se había hecho cargo de la planta local de Norsk Hydro, única fabricante de agua pesada en ese momento. En el invierno de 1939, Heisenberg había estimado la necesidad de un reactor de uranio en 5 toneladas cúbicas de agua pesada. En el verano de 1941, von Weizsäcker presentó la patente para la producción del elemento 94 de la máquina de uranio. El elemento 94 es el plutonio. En la presentación de la patente, describe la ventaja esencial para las aplicaciones militares. De esta manera, separando el plutonio químicamente del uranio y no a través del enriquecimiento, su producción sería menos costosa. Weizsäcker habla explícitamente de una bomba y de explosiones. Fue el OKH, el comando en jefe del ejército, el que registró estos procedimientos de producción en la oficina alemana de patentes. Los inventores, los científicos, se habían integrado a la máquina de guerra del ejército alemán y no eran, de ninguna manera, como asegurarán después de la guerra, opositores al régimen nazi. En ese mismo año, Weizsäcker presentó una patente para un reactor nuclear. Título Producción de energía técnica, producción de neutrones, producción de nuevos elementos mediante la división de uranio. ¿Dónde fueron a parar estas patentes fue un misterio durante mucho tiempo? En una publicación de la sociedad Max Planck, sucesora del Instituto Kaiser Wilhelm, dicen que se perdieron. Insistí nuevamente hace unos años. Me contestaron que no sabían de la patente y me remitieron a la oficina de patentes de Múnich. Pero esta oficina de patentes también afirmó que no podía encontrarlas. Hay dos opciones. O bien las patentes fueron parte del botín de guerra y fueron incautadas durante la invasión del ejército de los Estados Unidos para su análisis, o fueron escondidas de los aliados y más tarde cuando se permitió a la República Federal involucrarse nuevamente en la investigación nuclear, sacadas del cajón y registradas como nuevas patentes. Lo último es probable. Una publicación de la oficina de patentes alemana menciona estas incautaciones por parte de las tropas estadounidenses en abril y en julio del 45 explícitamente. Filmaron a la velocidad del rayo 3.000 tomas por día a estas patentes y a las solicitudes de patentes y las mandaron a los Estados Unidos. Recién en los años 50 estas películas o copias de ellas fueron devueltas a la República Federal Alemana. Para este documental volví a preguntar a la sociedad Max Planck y mi abogado solicitó a la oficina de patentes su desclasificación y solicitó en caso negativo indicaciones para un recurso legal. Y frente al peligro de ir a juicio cedieron. Recibí los documentos deseados. Es un hecho que el mismo científico Karl Wirtz que había presentado la patente en 1941 14 años más tarde esta vez como director del Instituto de Física Max Planck de Göttingen marchó a la oficina de patentes y presentó su invento otra vez como algo novedoso no como una aplicación para una máquina de uranio sino que ahora para un reactor atómico por supuesto con propósitos pacíficos. Como si nunca hubieran existido los antecedentes militares del Tercer Reich. La compañía Evonik administradora del archivo corporativo de la Degusa me explicó Es posible que Karl Wirtz haya presentado su solicitud de patente original de 1941 después de la guerra nuevamente bajo otro título como una solicitud de patente nueva. No se sabe qué pasó con el general de la CSS Kambler después de finalizada la guerra. No hay rastro de su persona. Se dice que sus documentos han aterrizado en la Argentina. La fábrica de cuero Dix en Turingia había importado pieles de Argentina. Así que había rutas comerciales transitadas para mandar en otra dirección al equipo y los resultados del proyecto de Kambler para impedir que los poderes victoriosos confisquen y se apropien de ese material. Después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los científicos del complejo industrial militar de Hitler desembarcaron en los Estados Unidos algunos en Argentina. En Tucumán Walter Selman Egebert colaborador de Otto Hahn y Hans Fliegenheimer fueron contratados por el gobierno de Perón para la construcción de un centro atómico. Ronald Richter quien anteriormente había trabajado con Manfred von Arden fue a Bariloche y construyó el centro atómico en la isla Huemul. En Córdoba Kurt Tank ex diseñador de la fábrica Focke-Wulf trabajó con 60 ingenieros alemanes en el proyecto de una bomba a control remoto el avión de Casa Pulqui y un túnel de viento. En Córdoba también aterrizó Hans Kleiner director de las sociedades anónimas FAR y Forja para producir repuestos para aviones. Forja pertenecía al imperio de Mercedes-Benz Argentina. En la oficina de armamentos del Tercer Reich Kleiner había dirigido el departamento principal para el equipamiento de aviones y había desarrollado para la compañía Heinkel aviones de combate con motor a reacción con la mano de obra de prisioneros de los campos de concentración y el combustible para cohetes Mirol. De las investigaciones en Córdoba surgieron posteriormente los misiles argentinos Cóndor 1 y Cóndor 2. Walter Schnoor anteriormente de IG Farben desarrolló explosivos para fabricaciones militares. Después de su regreso a Alemania se convirtió en jefe de departamento en el Ministerio Atómico. A diferencia de los Estados Unidos donde los científicos alemanes tuvieron que integrarse en las jerarquías del ejército y de la NASA en Argentina tuvieron su propio espacio tecnológico y así fue posible que continuaran las investigaciones desde donde tuvieron que interrumpirlas en la Alemania nazi de 1945. Sus colegas en Alemania fueron capturados después de la guerra y trasladados a Farmhall en el Reino Unido. Los químicos Otto Hahn y Paul Hartek los físicos Erich Bage Horst Korschink Karl Friedrich von Weizsäcker Karl Wierz Werner Heisenberg Max von Laue Walter Gerlach y Kurt Dibner del Departamento de Armas del Ejército integraron esa lista. En Farmhall en agosto del 45 recibieron la noticia del lanzamiento de dos bombas nucleares sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. Aunque la guerra estaba decidida y las negociaciones de paz estaban en curso podríamos decir que los Estados Unidos quisieron probar su nueva tecnología en el último minuto o, mejor dicho, pusieron a prueba dos tecnologías. La bomba de plutonio con uranio natural y agua pesada que tiraron sobre Nagasaki y la bomba con uranio enriquecido que destruyó Hiroshima. ¿Cómo el Pentágono consiguió aplicar tan rápidamente la tecnología basada en el plutonio, es decir, la tecnología alemana, sigue siendo un misterio? ¿Fue parte del botín de guerra de Turingia? Las conversaciones de los científicos prisioneros en Inglaterra fueron interceptadas y posteriormente publicadas. En Farmhall urdieron una leyenda afirmando uno al otro que conscientemente habían tomado la decisión de no construir la bomba atómica para Hitler. No tuvimos éxito porque todos los físicos básicamente no quisieron que tuviera éxito. Si todos hubiéramos querido que Alemania ganara la guerra hubiéramos tenido éxito. Heisenberg La relación de científicos con el gobierno alemán fue tal que por un lado nosotros no estábamos decididos al ciento por ciento y por otro lado el Estado tenía muy poca confianza en nosotros. Wirts Creo que es típico que los alemanes hicieran el descubrimiento y no lo utilizaran. Mientras que los estadounidenses lo usaron. No pensé que los estadounidenses se atrevieran a usarlo. Otto Hahn consideraba a los alemanes como víctimas. Dijo que él mismo había deseado la derrota pero no se había imaginado una tragedia tan terrible para su patria. Habló de nuestra tierra sangrante y a su ex colega Lise Meitner quien se había escapado de los nazis exiliándose le escribió Dudo si el comportamiento de las potencias de ocupación hoy en día es mucho más generoso que el de los alemanes en los países ocupados. Meitner contestó En Polonia dos millones de personas murieron. No murieron en la guerra sino que fueron asesinadas a propósito. Y además Todos ustedes han trabajado para la Alemania nazi y nunca han intentado resistirse ni siquiera de forma pasiva. Hahn no respondió más. Mientras estuvo internado en Farm Hall el Comité Nobel anunció el otorgamiento del premio de química a Hahn por el descubrimiento de la fisión nuclear. Ese descubrimiento no lo hizo él solo sino junto con Lise Meitner y Fritz Strassmann en 1938. Pero Meitner era judía y se había negado a hacer investigaciones con fines militares. En el exilio también rechazó la oferta estadounidense de participar en el proyecto Manhattan la construcción de la bomba atómica. A Strassmann los nazis le habían obstaculizado su carrera científica por su postura crítica al régimen. Ambos fueron ignorados por el Comité Nobel. Fue galardonado Hahn que había servido a Hitler y veía a los alemanes como víctimas. Hasta la fundación de la República Federal en Alemania la investigación nuclear se mantuvo en estado de espera. A partir de 1950 comenzó lentamente de nuevo. La Degusa se puso en marcha y solicitó la aprobación de la producción de materiales y equipos para la energía atómica. Nuestras futuras actividades no pueden ser utilizadas para fines militares. Fue su promesa al gobierno alemán. Después de la ocupación estadounidense en Frankfurt nuestras operaciones fueron examinadas por varias comisiones de los aliados. Nuestra planta de berilio en la zona francesa fue totalmente desmantelada y transportada a Francia. El año 1955 marca el cambio. En Argentina el gobierno de Perón había sido derrocado por un golpe de estado y muchos científicos alemanes abandonaron el país. En Alemania se fundaron otra vez las fuerzas armadas y un ministerio atómico y el rearme nuclear dejaba de ser un tabú. En el mismo año la Degusa fundó su grupo nuclear por supuesto solamente para la aplicación civil. El tratado de París prohibió al gobierno alemán la investigación nuclear con fines militares. Pero en 1957 se fundó la Agencia Europea de Energía Atómica Euratom donde los alemanes pudieron utilizar sus conocimientos científicos de la época nazi en estrecha colaboración con los franceses. Lo que el gobierno alemán denegó en público como una acusación falsa. Mirando la lista de las patentes de plutonio se ve que recién en 1959 los franceses comenzaron a registrar sus inventos y en 1960 hicieron finalmente su primer ensayo nuclear de la mano de los alemanes. El gobierno de Tel Aviv no había ahorrado esfuerzos para su propio programa nuclear. En 1949 un año después de la fundación del Estado se fundó el Instituto Weizmann para la Ciencia en Rehovot encabezado por Ernst Bergman fundador de la Comisión de Energía Atómica de Israel pero carecía de conocimientos técnicos y de recursos financieros. El presupuesto del Estado dependía de las remesas de los Estados Unidos y en aquel momento la Casa Blanca no quería una potencia nuclear en Medio Oriente incluso tenían acordado un embargo de armas con Francia y Gran Bretaña. El presidente Eisenhower tenía estrechos vínculos con los estados árabes ricos en petróleo y estaba en contacto con los círculos anticolonialistas en Argelia para gran disgusto de los franceses que temían la pérdida de sus colonias. Los Estados Unidos querían asegurar su monopolio nuclear y mantener pequeño el círculo de las potencias nucleares. Las leyes estadounidenses prohíben la producción de armas nucleares para otros estados. Para la investigación civil proporcionaron a Israel uranio enriquecido bajo estrictos controles de seguridad. En julio de 1956 la Unión Soviética pactó la asistencia en el desarrollo de la energía atómica con el líder egipcio Gamal Abdel Nasser. Se trataba de uso civil pero el gobierno de Tel Aviv temió lo peor y pidió ayuda al primer ministro francés Guy Mollet un socialista y aliado del partido laborista israelí. La conexión franco-israelí es conocida. Nunca se supo que fueron los alemanes los que después concretaron el plan nuclear. El gobierno de París necesitaba un socio estratégico en el Medio Oriente especialmente cuando se supo que Nasser estaba planeando la nacionalización del canal de Suez y un socio estratégico necesita armas. En abril de 1956 los primeros aviones de combate Mystère aterrizaron en Tierra Santa. Tres meses después Nasser anunció la nacionalización del canal. A través de una resolución inmediata el gobierno francés ahora aprobaba los deseos israelíes de armas. Unas semanas más tarde las fuerzas israelíes invadieron la franja de Gaza y la península de Sinaí y se dirigieron al canal. La fuerza aérea inglesa y la fuerza aérea francesa bombardearon los aeropuertos egipcios. Estados Unidos no se unió a la ofensiva sino que exigió un alto el fuego y la retirada de Israel del Sinaí. Bajo protesta Israel se retiró pero recordó a Francia su promesa la construcción de la planta nuclear Dimona en el desierto de Negev disfrazada de fábrica textil. En la noche del 5 al 6 de noviembre de 1956 Mollet decidió ayudar a Israel con la bomba atómica según una publicación de la Agencia de Energía Atómica de Viena. En octubre del 57 se firmó el acuerdo franco-israelí. Por supuesto Washington se enteró de Helio. Los aviones espía U-2 sobrevolaron el sitio de construcción y Eisenhower presionó a Charles de Gaulle que en 1958 asumió como presidente. A de Gaulle nunca le satisfizo el pacto nuclear de su predecesor socialista Mollet que puso en peligro la force de Frap el programa francés de armas nucleares y que necesitaba la ayuda de sus amigos estadounidenses para su concreción. De Gaulle anunció al primer ministro israelí David Ben-Gurion que daba por finalizado el acuerdo de Dimona si no existía absoluta seguridad de que la planta nuclear iba a someterse a controles internacionales. Pero le dio una sugerencia reconfortante. Debía golpear la puerta de los alemanes. El ministro de Asuntos Atómicos Franz Josef Strauss había negociado un pacto secreto con los franceses para construir una industria nuclear europea con opción militar. Pero el apoyo a la construcción secreta del arma de destrucción masiva israelí era imposible sin una luz verde desde arriba. Ben-Gurion necesitaba un contacto directo con el canciller alemán Konrad Adenauer y llamó a Josef Kohn, recaudador de fondos para el instituto Weizmann en Rehovot. Kohn se contactó de entrada con líderes empresariales, con la corporación química Bayer y con Hermann Josef Aps 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 Deutsche Bank quien estaba en estrecho contacto con el ministerio atómico. En aquel momento todavía no existían relaciones diplomáticas entre Bonn y Tel Aviv pero Adenauer quería volver al escenario internacional y normalizar su estado. Para esto tuvo que resolver de alguna manera el problema de la Shoah, el exterminio de los judíos durante el Tercer Reich recrearlo como si su nueva República Federal no tuviera nada que ver con él. Se dio cuenta de que esto sólo era posible con la ayuda del gobierno israelí. Ibn Gurion aceptó el negocio. Kohn eligió las palabras correctas cuando consideró la transferencia de tecnología alemana como una contribución constructiva para reducir el antisemitismo. El primero de diciembre de 1959 Kohn, el físico nuclear Wolfgang Gentner y el presidente de la sociedad Max Planck Otto Hahn viajaron a Israel. Durante diez días la delegación de científicos nucleares alemanes de alto rango visitó el Instituto Weizmann en Rehobot. A los israelíes no les importó que Hahn y Gentner hubieran estado involucrados en el club de uranio de Hitler. Hahn estaba realmente emocionado. Rehobot le recuerda el optimismo de las épocas fundadoras del Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín. Ese fue el primer paso. Ben Gurion necesitaba mucho dinero para sus planes. En febrero de 1960 el presidente del Congreso Judío Mundial escribió al canciller alemán. La decisión que su gabinete tomará esta semana tendrá consecuencias de largo alcance para las actitudes israelíes y las relaciones germanos-judías. Usted sabe cuánto me importa que la relación entre los judíos y los alemanes vuelva a la normalidad. Adenauer entendió y cumplió. El 2 de marzo de 1960 su gabinete aprobó el pago de 3 millones de marcos para la cooperación científica con Israel. No fue una coincidencia que el dinero proviniera del presupuesto del Ministerio Atómico. Hablaron abiertamente de la producción de agua pesada y uranio. Pero ¿de dónde vendría el uranio? En Bonn los muchachos de Adenauer recordaron a los viejos camaradas en Argentina. El Instituto Beisman participa con éxito en la concentración final de agua pesada enriquecida y tiene en este campo un tipo de contrato de investigación con la Comisión Atómica Argentina. Con los 3 millones Adenauer demostró su buena voluntad. Sin embargo esa suma no alcanzaba para un reactor capaz de producir material para armas nucleares. Este financiamiento se negoció 12 días después el 14 de marzo de 1960 en Nueva York comenzó la operación Amigo Comercial. El encuentro entre Adenauer y Ben Gurion había sido organizado por Conn. Una reunión armoniosa escribió la prensa. El representante del pueblo de las víctimas y un representante del pueblo de los autores de los crímenes están sentados juntos como viejos amigos en una pequeña mesa de café. sonriendo amistosamente intercambiando gestos amistosos estrechando la mano. En público Ben Gurion elogió a sus nuevos amigos como una generación diferente. Sus palabras aterrizaron inmediatamente en la mesa del gobierno alemán. Adenauer estaba satisfecho. En su discurso Ben Gurion no mencionó a los viejos camaradas nazis en el aparato estatal de Bonn. Hoy quedan pocos nazis. Israel debe adquirir hoy la amistad de la nueva Alemania. Muchos años después se supo que en esta reunión en Nueva York Adenauer acordó otorgar a Ben Gurion un préstamo de 2.000 millones para el desarrollo del desierto de Negev es decir para la construcción de la central nuclear Dimona. A solicitud mía el Ministerio de Relaciones Exteriores desclasificó los expedientes de la operación Amigo Comercial. El jefe del Deutsche Bank APS quiso limitar el monto y cobro de intereses. En la reunión del canciller alemán con Ben Gurion el 14 de marzo de 1960 en Nueva York se habló entre otras cosas sobre una ayuda para el desarrollo de Israel. El canciller otorgó un préstamo de 200 millones de marcos alemanes a pagar anualmente por un periodo de 10 años sobre una base comercial. En ese contexto mantuvieron conversaciones adicionales con el canciller el ministro Erhard y el secretario de Estado Hank Lopke que concluyeron con un acuerdo según el cual una primera cuota para este año en total 85 millones de marcos se pagará en junio y julio. El secretario de Estado Carl Carstens comentó en una nota de alto secreto El ministro Strauss ha encontrado a Ben Gurion hace unos días Ben Gurion ha hablado sobre la producción de armas nucleares En la conversación Ben Gurion dijo que el canciller le había prometido que la República Federal participaría en un desarrollo del desierto de Negev Sin embargo Carstens propuso esperar con el pago hasta el fin del juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén Adenauer quería asegurarse de que Ben Gurion se apegaría al acuerdo y evitaría acusar de nazismo a su gobierno Ben Gurion adhirió al pacto El gobierno israelí quiere evitar que el bloque soviético use el proceso contra Eichmann para hacer propaganda pretende basar todo el proceso en pruebas documentales y reducir la cantidad de testimonios Hans Klopke ex comentarista de las leyes raciales de Nuremberg y luego todopoderoso secretario de Estado de Adenauer aseguró una ejecución ordenada El 31 de octubre de 1961 Klopke recibió del jefe del banco estatal alemán KFW el proyecto de contrato con el Banco de Desarrollo Industrial de Israel sobre la primera cuota 85 millones de marcos destinada a proyectos de infraestructura y desarrollo industrial según se expresa elegantemente Mientras tanto Adenauer había informado al ministro de Economía sobre la operación en curso Este ministerio actuó de manera conspirativa En el asunto del amigo comercial de Colonia que tratamos hace algún tiempo con el resultado de un pago de 83 marcos parece necesaria una nueva reunión Sería útil juntar al mismo circulito que trató el asunto la última vez El circulito se juntó El embajador Shinar me entregó hoy una copia de la nota entregada al secretario de Estado Han Glopke solicitando un segundo tramo de 100 millones en conceptos de ayudas para el desarrollo de Israel El señor Glopke se hará cargo de dar los pasos necesarios El ministerio de relaciones exteriores alemán nunca se avino del todo con la operación amigo comercial No existen documentos concluyentes sobre la conversación conducida por el canciller en Nueva York La otra parte confirmó por carta el contenido de la conversación tal como él lo había entendido pero una confirmación del lado alemán no está disponible La carta de la otra parte supuestamente debe estar con el señor Abs La situación jurídica origina muchas dudas por un lado por normas estatales El canciller no puede asumir obligaciones financieras durante 10 años sin la autorización de su gabinete sin el ministro de finanzas y sin el parlamento No creo que el canciller haya entendido la conversación de esa manera En 1965 la operación llegó a su fin Adenauer había renunciado a su puesto y con él también Glopke fue despedido Establecieron relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania abrieron embajadas En total el banco KFW había pagado 630 millones de marcos alemanes al amigo comercial El banco confirmó este pago pero pretendía que no tenía un solo documento sobre la operación Solo muy pocos empleados del KFW sabían que nosotros habíamos otorgado préstamos a Israel en el marco de la acción secreta el amigo comercial anualmente desde 1961 Según el banco la acción ha sido una excepción Cuando le pregunté si cobraban intereses por este préstamo respondió Como banco federal el KFW toma sus decisiones como de la operación amigo comercial Les pedimos su comprensión de que nosotros no podemos comentar públicamente sobre tales transacciones El problema más grande las finanzas y la tecnología fue resuelto por los israelíes gracias al gobierno alemán Todavía faltaba el agua pesada y el uranio La Agencia de Energía Atómica de los Estados Unidos AEC había recibido desde hacía tiempo información de todos los lados sobre las actividades nucleares de los israelíes La Comisión Atómica de Tel Aviv les había solicitado la entrega de agua pesada necesaria para la obtención del plutonio pero la AEC se había negado porque el gobierno de Ben Gurion no quería someterse a las regulaciones de seguridad Después de esta respuesta negativa los israelíes se dirigieron el 9 de agosto de 1957 al director de la autoridad nuclear noruega Noratom Friedrich Moller Necesitaban urgentemente agua pesada para un reactor de 40 kilovatios Para el desarrollo y la producción de plutonio para la futura central de energía atómica de Israel El plutonio se necesita exclusivamente para fines militares y por supuesto los noruegos también lo sabían pero en lugar de negarse a entregar la sustancia empezaron un juego de ping pong diplomático hasta que Israel afirmó su intención de usar el agua pesada solo con fines pacíficos y eso fue suficiente sin embargo el ministerio de relaciones exteriores en Oslo informó oficialmente a la AEC sobre el pedido israelí de 20 toneladas de agua pesada a la Norsk Hydro Los Estados Unidos dejaron que la entrega suceda El servicio de inteligencia británico también se enteró de la venta de 20 toneladas de esta agua estimó que con eso Israel podría construir seis armas nucleares al año siempre que reciba uranio Dimona consiguió uranio nuevamente de manera oficial en 1960 de Argentina con la ayuda alemana y con conocimiento de los Estados Unidos Estos documentos ni siquiera son secretos en Buenos Aires La Comisión Atómica Argentina la CONEA entregó las primeras cinco toneladas a los israelíes a través de las empresas alemanas Metalgesellschaft y Nukem la última una subsidiaria de la Degusa Le pregunté a la Degusa por qué produjeron el óxido de uranio el Yellow Cake para los israelíes en 1960 No respondió a esta pregunta En su archivo sólo me permitieron examinar documentos hasta 1950 Dos años más tarde otras 10 toneladas métricas de óxido de uranio en forma de concentrado de uranio fueron entregadas directamente en Tierra Santa Estos decretos también se encuentran en el Archivo General de la Nación y al año siguiente Buenos Aires envió más de 100 toneladas del Yellow Cake directamente a Israel La CONEA informó sobre los suministros que aparecieron en las estadísticas comerciales oficiales al oficial de enlace de los Estados Unidos Pero la AEC no hizo nada no protestó e incluso firmó un nuevo acuerdo atómico con Argentina como recompensa por así decir A fines de septiembre del 63 los alemanes informaron al gobierno de los Estados Unidos sobre la ayuda de equipos para Israel Informamos al presidente Kennedy sobre nuestras medidas de la manera absolutamente confiable Kennedy le había pedido repetidamente a Ben Gurion que dejara revisar el complejo de Imona por una comisión internacional En noviembre de 1963 fue asesinado y a partir de ese momento ningún otro presidente de los Estados Unidos interfirió con la bomba nuclear israelí Ni siquiera la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena En 1986 el técnico de Dimona Mordejai Banunu describió en detalle a la prensa internacional la instalación subterránea de la planta de energía nuclear donde se produce material de grado nuclear Pero ningún gobierno exigió una explicación Incluso guardaron silencio cuando Banunu fue secuestrado por el Mossad de Italia a Israel Fue encarcelado allí durante 18 años y hasta hoy no puede moverse libremente ni dar entrevistas Banunu solo dijo lo que los servicios de inteligencia ya habían conocido y tolerado durante mucho tiempo Los alemanes continuaron entregando tecnología y capital para el armamento nuclear de Israel permitieron permitieron que el carguero Scherzberg que debía entregar 200 toneladas de óxido de uranio a Italia fuera desviado por el Mossad a Israel y el material desapareciera allí El Consejo de Seguridad alemán aprobó la exportación y el financiamiento de seis submarinos clase Dolphin construidos por Thusenkrupp en Kiel La Armada israelí quiere equiparlos con armas nucleares Hacia la prensa esto se justifica por la responsabilidad histórica de los alemanes hacia Israel Esta responsabilidad existe pero nunca debería llevarlos a colaborar en la producción de armas de destrucción masiva Las fuerzas armadas convencionales de Israel garantizan su seguridad y son muy superiores a las de sus oponentes potenciales El país no necesita una bomba nuclear y menos una bomba que ha salido del seno nazi y menos el otro no necesita la bomba ciudad de Israel la bomba y menos la bomba se �� que ha salido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.